La verdad es que es un lugar de reunión para los profesionales de programática, nos encontramos, comentamos experiencias. La publicidad programática es algo que antes prácticamente no se conocía. Es un hecho, es tendencia, es un modelo más en la estrategia a considerar de los anunciantes. Y creo que poquito a poco vamos sembrando para que todo el sector conozca de buena mano cómo se ha evolucionado el mercado, cómo se ha ido desarrollando y qué vamos viendo, qué va mejorando. Creo que aprender y estos foros son la clave para desarrollar la industria. Porque por fin lo hemos enfocado al anunciante y lo que hemos traído aquí son casos de éxito y toda la audiencia que vino, vino a ver qué hacen otros anunciantes con la compra programática. Quedamos a conocer casos de éxitos, problemáticas e intentamos que, entre todo, construyamos un modelo programático mejor. Son 16 ponencias, tres mesas redondas, bueno, dos entregas de premios. El hecho de que entreguemos premios a los anunciantes que utilizan la compra programática es perfecto, porque realmente son ellos los merecedores de estos premios. Creo que está muy bien merecido premiar cuáles son las mejores campañas y eso nos sirve a todos de invitación al resto de clientes para que se animen, para que participen. Porque de verdad que en una mañana se ve todo tipo de opiniones. Hay muchos aprendizajes y que de aquí todos sacamos un aprendizaje no solo de nuestras propias cosas, sino de las cosas que cuentan los demás para luego ponerlo en práctica en otras ocasiones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.